Miren a los payasos estos, que ninguno son venezolanos, que no son venezolanos, dicen ni golpe, ni invasión, ni guerra. Tú le preguntas, o vele la cara todito y ninguno venezolano, ninguno, ninguno. Vean las caras. Oye, ¿por qué esto? Yo soy venezolano, ¿por qué no apoyan eso? ¿Qué? ¿Ah? Ni golpe, ni invasión, ni guerra. Yo soy de Venezuela. Sí. ¿Ah? Mira, aquí hay una libertad, usted no tiene por qué grabar. Sí, sí puedo, tengo todo el derecho. Pero no. Tengo todo el derecho. ¿Usted no está dando ningún permiso a usted para grabar? No importa, es mi teléfono y tengo todo el derecho de que hablen de mi país y que todo está bien, por Dios. Pero no tiene derecho a grabar la cara de nadie. Ni nada, ni nada. Me da igual. Porque si ustedes hablan de libertad. Denúncia, ma. Ustedes hablan de libertad de prensa. Denúncia, ma. Tú no sabes lo que se vive en Venezuela, cabrón. Pero eso es lo que se vive en Venezuela, ¿para qué te vayáis poniendo estas estupideces? Qué invasión, qué guerra. Por Dios. Ni siquiera saben cómo se vive en Venezuela. No, pero hemos sabido que los pasitas, ni siquiera lo saben. ¿Los pasitas? 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 Se van a dar hasta un viaje. Vayan a tomar por el corte, vayan a tomar por el corte, vayan a tomar por el corte, vayan. Mira a ver, españoles, ni siquiera ni un venezolano en esta mierda, ni un venezolano, ni uno, ni uno. Hasta luego. ¿Pero por qué lleva esto? Porque esto es una concentración autorizada. Autorizada. No me toques. 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 Que ya nadie le toques. ¿Deja de grabarle los carolones? ¿No? Sí. ¿Te vas a carácter? Y que lo voy a subir, lo voy a subir porque me da mucha risa. Me da mucha risa a todos ustedes. Me da mucha risa a todos ustedes. Par de tontos todos. Ni siquiera saben, ni siquiera saben cómo se vive en el país. Ni siquiera saben cuántos... Mira, mi mamá es oncólogo infantil. Mi madre es oncólogo infantil. ¿No sabes cuántos niños mueren de cáncer todos los días? Par de tontos.